Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. Noa Cyrus, la hermanita menor de Miley, decidió abrir su corazón y hablar sobre temas que la han estado acusando durante todos estos años. Entérate de todo aquí en Chicas Cosmo, es por eso que te presentamos… Noa Cyrus habla por primera vez sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión. Noa Cyrus recientemente fue noticia a confirmar que estaba felizmente enamorada, pero esto no significa que no tenga ningún problema en su vida. La cantante de tan solo 18 años de edad habló sobre los problemas que padece de ansiedad y depresión en su más reciente entrevista. Aquí comentó que en su más reciente trabajo discográfico, exploraría las emociones más obscuras con las que ha lidiado a lo largo de estos años. Según dijo, sus nuevos sencillos son principalmente sobre cómo han estado sus emociones, sobre su ansiedad y sobre cómo ha estado luchando contra la depresión y cómo esto la hace sentir. A mucha gente le gusta juzgarla y burlarse de ella en internet. Según sus palabras, la gente no logra entender que los artistas se depriman, sufren de ansiedad o incluso tengan ataques de pánico. Así que ella decidió explorar todas estas emociones y plasmarla en sus canciones. Es por esto que estos nuevos temas sean de que se siente el estar triste y el tener esas emociones desencantradas y no ser capaz de ignorar los sentimientos que está uno teniendo. Pero todo lo anterior no es nuevo para la cantante. Ella es conocida por sus melodías melancólicas y parece que su nuevo material tendrá ese mismo ambiente. También le dijo a todos sus fanáticos que pueden esperar más canciones emo en un futuro. Esta próxima serie de mi arte y de mi música va a ser una exploración de mi lado más emo. Creo que probablemente sea porque crecí con Tracy Cyrus en mi casa y vaya, él es el rey de los emos. Bueno, la verdad es que no podemos negar que el hermano mayor de Miley, Noah, sea, como decirlo, como una especie de ícono de los emo. Pero Noah en este momento está desarrollando su propia marca y su propio sello para su música, el cual por cierto es totalmente suyo, y en este momento está siendo ayudada de su nuevo novio, Lil Xangs. Los dos han estado súper adorables en las redes sociales y Noah se ve bastante feliz a su lado. Estamos seguros que a los fanáticos de ella esto es algo que les encanta. Aunque bueno, ella siempre será emo. En su historia de Instagram escribió, durante los últimos dos años he estado pasando por una pesadilla mental muy fuerte, conocí a alguien y estoy feliz. Así que hemos estado publicando fotografías porque queremos que la gente te vea lo felices que somos. Soy y siempre seré tu triste emo, Noah. Pero ahora, en este momento de mi vida, soy un emo emo triste bastante feliz debido al hombre que está a mi lado. Bueno, la verdad es que resulta bastante extraña la declaración de esta chica, pero nosotros estamos contentos de que ella sea feliz y esperamos que en un futuro logre sobrepasar sus batallas con la ansiedad y la depresión y si la música le sirve para explorar todo ese lado que la tiene tan preocupada, pues qué increíble. Esperemos que todos los fans que se identifica con ella logren ver cómo la artista trata de demostrar sus emociones. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre puedas disfrutar de nuestros nuevos videos y te mantengas bien informado. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.